Si eres pobre te humilla la gente, si eres rico te trata muy bien Un amigo se metió a la mafia, porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra, por costales le pagan al mes Todos le dicen el centenario, por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente, se acabaron todos sus desprecios No más porque trae carro del año, ya lo ven con el signo de pesos Lo persigue el gobierno gabacho, pero él no deja de trabajar A Los Ángeles va cada rato, y regresa con un dineral Él recibe órdenes desde arriba, y las cumple a como del lugar Al peligro ya se acostumbró Y por eso no le temía nada, en un corvette se pasía tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara, por Los Ángeles y San Francisco Y también por Las Vegas, Nevada Con la mafia se gana dinero, pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco, no se permite ningún error Siempre te andas rifando el callejo, con las leyes o con el patrón Desde niño le entró a los negocios, siempre apoyado por sus hermanos Sus pininos fueron peligrosos, pero el tres ya estaba acostumbrado Con el tiempo se hizo poderoso, y hoy Durango lo tiene en sus manos Trabajando se logran las metas, pero sin miedo hay que adorarle Hay respeto para el que respeta, y al que no pues ya sabe la clave Tiro arriba traen las metralletas, y a nosotros nos gusta jalarle Cuando el hombre se empieza en serio, no le gusta que le falte nada En exceso hay de todo lo bueno, mira la casa por la ventana Suenan bandas y grupos norteños, altas horas de la madrugada Cuidado por sus pistoleros, y rodeado de amigos y damas Al señor se le cocina parte, por más que toma, no se acelera Su familia es lo más importante, los que ya no están se les recuerda Y a su gente que nada le falte, con el tres se acabaron miserias Un abrazo a los encargados, que se la rifan en su trabajo La consigna es seguir controlando, hay cabreras para mucho rato Somos gente valiente de rancho, va a escoger para ser más exactos Los problemas nunca los buscamos, al contrario evitamos las broncas Pero si salen no nos rajamos, buen armamento es lo que sobra Mantenemos la paz en Durango, soy el tres grave en la memoria Con el veinte mi gente y hermanos, aquí seguimos haciendo historia Empezó en la ciudad de Tijuana, con el cartel de los Arellano Después se fue para Sinaloa, Culiacán le brindaba la mano Se enclicó y se bajó su pistola, cuando apenas tenía dieciocho años Así es como comienza la historia, del mini con los hijos del Chapo Sus acciones lo fueron llevando, poco a poco hasta llegar arriba Secretario y haciendo mandados, encargado de radios y líneas Luego por su valor lo nombraron, jefe de plaza y le dieron clica Como el rápido al mini apodaron, por su estilo y reacción defensiva No le temen ni a los más malditos, darles guerra es lo que más les sabe Reventándoles casas y puntos, esa fue su estrategia y la clave La chapiza trae muy buen equipo, lanzacuetes también antitanques R15 y cuernos de chivo, lanzan papas, quemedos y barret Y nimich armas de todo tipo, y en blindadas patrullan las calles Brazo armado de los herederos, en acción siempre va por delante Donde quiera tiene pistoleros, protegiendo las plazas del cartel Es muy bravo, no conoce el miedo, nació muy belico el comandante Y aunque lo anda buscando el gobierno, cero nueve es en fiesta lo grande Los chapitos ordenan y mandan, y el niño es quien se avienta los jales No le gusta pasarse de lanza, solo pagan los que son culpables Si amerita el perdón les da chanza, la justicia siempre por delante Un saludo al flaquito en Tijuana, Julián gana la orden compadre Han querido agarrarlo y matarlo, le han mandado marinos y guachos Cero nueve tiene sus punteros, en caliente reportan el dato Para cuando llegan ya se fueron, o los topan echando balazos El ministra y puros enriplados, con la escuela y bandera del Chapo Su poder quedó bien comprobado, con los hechos del culiacanazo Desde que tenía trece años, ya era del hijo el plebito Hoy lo escoltan los soldados, forman parte de su equipo Federales y estatales, a su mando y su servicio Su bandera es Arellano, y le apodan el flaquito Treinta grupos de pelea, el señor traía su mando Vestimenta del gobierno, y en puros carros blindanos Patrullando y vigilando, atorando y levantando A los que no pagan piso, se les aparece el diablo La batalla sigue fuerte, no hay lugar pa' dos banderas Su cartel es el de siempre, cien por ciento cafetera Pa' que lo tengan presente, cuando escuchen balaceras El flaquito con su gente, será un tiro con cualquiera El cartel sigue en ascenso, todo fluye viento en popa Mandan jale para Tokio, también mandan para Europa Nuevas rutas, nuevos socios, nuevos clientes, menos broncas Pero si alguien sale sapo, matarile ya no hay de otra Un saludo al compa Choré, a la Pache y compa 20 A Simón y vieja guardia, pelicasos tijuanenses A mi compadre Lili, cero nueve que se ofrece Al millón con la chapiza, aquí 24-7 Los aviones nunca paran, vuelos altos y bajitos Solamente Dios nos para, si lo dudan peguen brinco Traemos lanzagranadas, y una bola de malditos Nada pasa por Tijuana, sin la firma del flaquito Y arriba yo, mi papá y la chora Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice, ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve, y la gente la grita No es mejor que la Chona, para la quebradita Y la Chona se mueve, al ritmo que le toquen Ella baila de todo, nunca pierde su trote Y gózame rodilla Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice, ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve, y la gente la grita No es mejor que la Chona, para la quebradita Y la Chona se mueve, al ritmo que le toquen Ella baila de todo, nunca pierde su trote Ritmo y sabor Los Tugales de Tijuana Y la Chona se mueve, y la gente la grita No es mejor que la Chona, para la quebradita Y la Chona se mueve, al ritmo que le toquen Ella baila de todo, nunca pierde su trote Vivo de tres animales, que quiero como a mi vida Con ellos gano dinero, y ni les compro comida Son animales muy finos Mi perico, mi gallo y mi chiva En California y Nevada, en Texas y en Arizona Y también allá en Chicago Tengo unas cuantas personas Que venden mis animales Más que hamburguesas en el McDonald's Aprendí a vivir la vida, hasta que tuve dinero Y no niego que fui pobre, tampoco que fui burrero Ahora soy un gran señor Mis mascotas, codicia en los mueros Música Mi escondite no han podido hallar El dinero en abundancia También es muy peligroso Por eso yo me lo gasto Con mis amigos gustoso Y las mujeres la neta Ven dinero y se les van los ojos Música Dicen que mis animales Van a acabar con la gente Pero no es obligación Que se les pongan enfrente Mis animales sombrados Si no saben clorear Pues no le enter Música Necesito unas heladas Pa' ponerme bien al tiro Y con eso de volada Quedo como gallo giro Me conozco, me conozco Tiendas y por ellas primo Música Los billetes me regalan Lo que mi organismo pide Unas veces mandan banda O tal veces los chirrines Y así sucesivamente Todo lo que se imagine Música Voy a hacer un desarreglo Y que me siga el que quiera Ya nacimos baquetones No nos faltan piznaderas Ya no hay lucha Ni hay remedio Solo puras borracheras Música Primo se estaba tardando Sirvale aquí a mis amigos Tienen la garganta seca También los dientes dormidos Solamente las heladas Solamente las heladas Faltaban pa' estar al tiro Música Ahora sí Que vengan polcas Adiós a todos los males Que bonito es lo bonito Linda vida y que se acabe Pero antes de que eso pase Pero antes de que eso pase Las heladas que la apague Música Heladitas que no falten Porque me pongo nervioso La ley seca no la aguanto Es por eso que la mojo Por ahí tengo unos aguajes Que me cumplen mis antojos Música Música Era un hombre de veras valiente Se burlaba de la policía A su mando traía mucha gente Su negocio se lo requería Poderoso y también muy alegre Como el diablo se le conocía Música Donde quiera solaba su nombre Y tronaba su cuerno de chivo Cada ráfaga llevaba un nombre No fallaba era muy efectivo No apreciaban mucho sus patrones Ni se diga su gente y amigos Música El dinero, el poder y la fama Son tres cosas muy afrodisiacas Sin buscar las mujeres te sobran Solteritas, viudas y casadas A gozar de la vida que es corta Ves y el diablo rodeado de damas Para mí la pobreza es historia La islañisco se apunta de bala Somos gente del cartel del diablo Les decían a los federales De inmediato les abrían el paso Era más que efectiva la clave Sabían bien que si no hacían caso Sus cabezas volarían al aire Música En la mafia también hay escuela Fue maestro y ejemplo de varios Le atoraba de frente a cualquiera Fueran leyes o fueran contrarios Los dejaba como coladeras Enojado era el mismito diablo Música Lo valiente se hereda no hay duda Lo que somos lo aprenden los hijos Las ofensas más grandes perduran No se olvidan ni por un ratito La venganza fue de gran altura Mis respetos para el muchachito Con un muerto vengo a tu familia No dejó a nadie vivo el diablito Música Y ahora niños Después de la escuela A bailar Pero el tucanazo ¡Borale! Música Con este ritmo Se mueven todos Este es el baile Del tucanazo Con este ritmo Se mueven todos Este es el baile Del tucanazo Muévanse todos Muévanse todos Muévanse todos Y levanten los brazos Música Con este ritmo Se mueven todos Nadie se puede Quedar sentado Con este ritmo Se mueven todos Nadie se puede Quedar sentado El tucanazo El tucanazo A todo el mundo Este baile ha contagiado Música Y ahora todos Dicen así Bailemos con el tucan Bailemos con el nazo Bailemos con el tucan Tucan, tucan, tucanazo Bailemos con el tucan Bailemos con el tucan Bailemos con el nazo Bailemos con el tucan Tucan, tucan, tucanazo Música Con este ritmo Se mueven todos Este es el baile Del tucanazo Con este ritmo Se mueven todos Este es el baile Del tucanazo Muévanse todos Muévanse todos Muévanse todos Y levanten los brazos Música Con este ritmo Se mueven todos Nadie se puede Quedar sentado Con este ritmo Se mueven todos Nadie se puede Quedar sentado En tu tucanazo En tu tucanazo A todo el mundo Este baile ha contagiado Música Y ahora todos Dicen así Bailemos con el tucan Bailemos con el nazo Bailemos con el tucan Tucan, tucan, tucanazo Bailemos con el tucan Bailemos con el tucan Bailemos con el tucan Bailemos con el tucan Tucan, tucan, tucanazo Música Y nos vamos Con un saludo para todos los tucancillos En todo el mundo ¡Echenle ganas, bebes! Música Vamos a hacerte una limpia Ya que te lean las cartas Quiero saber si me engañas Quiero saber que te cargas Porque me llegaron chismes Que ambas con no sé qué tantas Música Barraza dijo Pues vamos Para que no tengas dudas Él adoraba a su novia Y le cumplía sus locuras Sonriendo dijo a la bruja Dígale mis travesuras Música Se concentró la señora Y se asustó de repente Porque miró que dos brazos Abrazaban a su cliente Le dijo Verás muchacho Que anda rondando la muerte Música Luego le leyó las cartas Y se le quedó mirando Y se le quedó mirando Le dijo No hagas negocios Con un señor alto y blanco Porque las cartas me dicen Que por ahí te traen de encargo Música Salió muy sugestionado Y fue y sacó su pistola Se la encajó en la cintura Por si llegaba la hora Aunque no creía en la bruja Ya no confiaba en la bola Música Así pasaban los días Y nada se presentaba Tranquilo ya se sentía Su arma muy poco la usaba No la portaba ese día Y ese día lo asesinaba Música La profecía de la bruja Señora se había cumplido Tal como dijo la vieja Lo mismo había sucedido Increíble pero cierto La novia está de testigo Música Música No me quejo Ni me rajo No me asusto Ni acongojo Soy feliz con mi trabajo Vivo la vida Me antojo Ando pa' arriba y pa' abajo Por placer o por negocio Música Soy valiente Por herencia No confirma Mi apellido Soy de acción Por excelencia Pego el brinco Si hay motivos Siempre con mi Inteligencia Elimino Los peligros Música No me quejo Ni me rajo Mucho menos Me acomplejo Me acomplejo Con la banda Me relajo Con mis compas Me amanezco Con mi negocio Me cuajo Y con plebitas Me acuesto Y no me quejo Ni me rajo Padrinos Y nosotros Menos Con potapi Y arriba La tucaniza Chavalones Eso mijo Música Música Mis caviares Se respetan No lo duden Ni tantito Varios Varios ya se han dado cuenta Que tolero Muy poquito Cuando voy De casa Y pesca Soy certero Y muy maldito Música Aquí tienen Un amigo Siempre cuenten Con mi apoyo Imposibles No hay conmigo Para todo Siempre hay modo Soy de los Más aguerridos Cuando hay que Torear al toro Música No me quejo Ni me rajo Mucho menos Me acomplejo Con la banda Me relajo Con mis compas Me amanezco Con mi negocio Me coajo Y con plebitas Me he puesto Música Música Me apodan el sinvergüenza Porque ya ven Como es uno Pero es que la muerte Llega Y no respeta Ninguno Por eso Yo vivo en fiesta Ya muerto De que presumo Música Doy todo por las mujeres No puedo vivir sin ellas Soy un gallo en los amores Cada quien trae una estrella Ni modo si así es mi vida Y así sería hasta que muera Música Me apodan el sinvergüenza Y el apodito Que no te quiera Música Ay cuando se les ofrezca Nos ponemos una peda Yo soy materia dispuesta Avísenme cuando pueda Música Y no me busques bronca primo Que yo no soy de pelea Yo soy semental compa El mundo es de los alegres Hay que pensar positivo Cuando la huesuda llegue Le invitaremos un vino Con suerte y se nos empide Y se le olvide a que vino Música Nadie en la víspera muere Dice un dicho conocido Eso es muy cierto mi plebe No teman a cualquier ruido Y mientras haya mujeres No hay que pensar en morirnos Música Señores soy sinvergüenza Que a mucho orgullo lo digo Música Porque no robo ni mato Sinvergüenza pero amigo Yo vivo mi vida alegre Escuchando mis corridos Música Música Vivo feliz en el mundo Me gusta ser parrandero Música 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 Vivo feliz en el mundo Me gusta ser parrandero Soy de puro Sinaloa Pero cruzo al extranjero Me gusta gozar la vida O sufro por el dinero Música Esta noche se me antoja Para ponerme a tomar Mañana no sé si pueda Yo no puedo adivinar Tomando vino y cerveza Nunca se siente uno más Música Música Toca en mezcla de privada Luego alegre y mujeriego Con los tocanes no canto Me amanezco días enteros Y la banda del recodo Me toca donde yo quiero Música Alegre y enamorado Siempre me ha gustado ser Para mi lo más bonito Es el vino y la mujer La música de tambora Y la norteña también Música El dinero que yo gano Pa' divertirme lo quiero Tal vez mañana o pasado De un de repente me muero Si no es pa' gozar la vida Si no es pa' gozar la vida Pa' que chihuahuas lo quiero Música 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 Toquenme clave privada Luego alegre y mujeriego Con los tocanes no canto Me amanezco días enteros Y la banda del recodo Me toca donde yo quiero Música Pagarán perras y perros La venganza ha comenzado Después de estar arraigada Sin sentencia por cinco años Sarita iba a ser librada Porque pruebas no encontraron Pero su malvada hermana Su poder dejaba en claro Secretaria cinturada Tiene bueno y buen salario Convenció a Heriberto Roca Y a Sarita condenaron Música Música El teca y el indio amaron Creen que Sara ya está libre Sus más grandes enemigos Quieren darle matariles Y secuestran a su hijo Pa' que deje su escondite Andan más que confundidos Se les agua del mastique Mientras Sara en el presidio Preparando su desquite Música Sarita en prisión conoce A su acople la faría Se cuidan una a la otra Y se vuelven muy amigas Intentaron escaparse Pero fueron detenidas Sara regresa a la cárcel La faría perdió la vida Pero alcanzó a revelarle Donde la droga escondía Música Los chantajes nunca fallan Araceli fue valiente Un insulto para Sara Firmó el señor presidente De inmediato fue librada Y se reunió con su gente La señora anda enojada Trae su lista de pendientes No se detendrán de nada Ni siquiera de parientes Música 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 Sarita viene con todo A matar si es necesario Para proteger los suyos No le importan adversarios Mujer con temple de acero Que no le teme ni al diablo Nunca ha conocido el miedo Nació con grandes ovarios Pagarán perras y perros La venganza ha comenzado Música El Teca se ha convertido En el ser más poderoso Con su perro fiel el indio Hombre clave en el negocio Los grabachos, los tranquilos Pero tienen muchos socios Unos con cuernos de chivo Y otros con trajes verdosos Un imperio han construido Hombres más que peligrosos Música Ahora si se puso bueno Ganan triple los sicarios Dos carteles entre fuego La risura llega a diario Esto ya no tiene arreglo No hay terreno pa' dos bandos Andan temblando de miedo Deja sin Dios ni comandos Y a la señora de acero La protege Dios del diablo Yo soy un agricultor Y de los buenos señores He recobrado valor Gracias a mis invenciones Siembro maíz y frijol Pero ahí les meto goles Música Un surco va de maíz Y el otro va de la buena La milpa logra cubrir De toda persona ajena Son mañas que yo aprendí De tanto sembrar parcelas Música Yo soy un agricultor Con todo modernizado Hoy siembro con mi tractor Ya no acostumbro el arado Riego también con reloj Tipo los americanos Música Y arriba todos los agricultores Con patapi Así es mi máster Los de la sierra Y los de la ciudad también Ya dijo Álese con patapi La agricultura creció Hoy con la tecnología El pueblo vive mejor Porque hay más economía Todo está bajo control Reporta la policía Música El hombre trabajador Derecho se muere de hambre Así me dijo el patrón Cuando era yo su ayudante Tienes que meterles gol Para salir adelante Música Ramita Internacional Eres quien cumple mis sueños Nunca te voy a dejar Pues ya me siento tu dueño Gracias a ti soy el gran Agricultor del milenio Música 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 En los trescientos sesenta y cinco Días del año Música En tus ojitos Y en tu boquita Yo me la paso Nomás pensando Yo no me canso Decir que te amo Con toda mi alma Música Porque te quiero Más que a mi vida Mi amor Tú sabes Cuanto me encantas Música Estar contigo Es lo más hermoso Sentir tu cuerpo Es maravilloso Acariciarte Te vuelve loco Besar tus labios Lo más sabroso Música Te quiero tanto No sé Ni cuánto No sé Decirte Pero en mi pecho Lo que yo siento Cariño santo Es increíble Música Yo no me canso Decir que te amo Con toda mi alma Música Porque te quiero Más que a mi vida Mi amor Tú sabes Cuanto me encantas Música Estar contigo Es lo más hermoso Sentir tu cuerpo Es maravilloso Acariciarte Te vuelve loco Besar tus labios Lo más sabroso Música Llegaron Los invitados A la fiesta De la sierra Helicópteros Privados Y avionetas De primera Era fiesta De alto rango No podía llegar Cualquiera Además Era por aire No podían Llegar Por tierra Los jefes De cada Plaza Ahí estaban Reunidos No podían Fallarle Al brother Era muy Grande El motivo Vestejaba Su cumpleaños En su ranchito Escondido Había Gente Poderosa Del gobierno Y fugitivo Todo mundo Con pistola Y con su cuerno De chivo Varios Brancotiradores En el rancho Repartidos Protección Protección Del festejador El pesado De la tribu No hace daño Usar Sombrero Aunque Sombra De los De la tribu La fiesta Estaba en su punto Y la banda Retumbaba Ya no esperaba Nadie Todos en la fiesta Estaban Cuando se escuchó Un zumbido Y un boludo Aterrizaba El señor Les dio La orden De que nadie Disparara Se baja Una bella Lama Con cuerno Y camufla Que De inmediato El festejador Supo De quien Quien se trataba Era la famosa Reina Del pacífico Y sus playas Pieza grande Del negocio Una dama Muy pesada Todo mundo Con pistolas Y con su cuerno De chivo Varios 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 En el rancho Repartidos Protección Del festejador El pesado De la tribu No hace daño Usar Sombrero Aunque Sombra De los Vinos Si eres pobre Te humilla La gente Si eres rico Te trata Muy bien Un amigo Se metió A la mafia Porque pobre Ya no quiso ser Ahora tiene Dinero De sobra Por costales Le pagan Al mes Todos le dicen El centenario Por la joya Que brilla En su pecho Ahora todos Lo ven Diferente Se acabaron Todos sus Desprecios No más Porque trae Carro del año Ya lo ven Con el signo De pesos Lo persigue El gobierno Gabacho Pero él No deja De trabajar A Los Ángeles Va cada rato Y regresa Con un Dineral Él Recibe Ordenes Desde arriba Y las Cumple Como De lugar Al peligro Ya se acostumbró Y por eso No le temía Nada En un Corvette Se pasía Tranquilo Por Tijuana Y por Guadalajara Por Los Ángeles Y San Francisco Y también Por Las Vegas Nevada Con la mafia Se gana Dinero Pero se Necesita Valor Porque aquí No hay ningún Parentesco No se permite Ningún error Siempre te andas Rifando El callejo Con las leyes O con el patrón No me quejo Ni me rajo No me asusto Ni a congojo Soy feliz Con mi trabajo Vivo la vida Mi antojo Ando pa' Arriba Y pa' Abajo Por placer O por negocio Soy valiente Por herencia No confirma Mi apellido Soy de acción Soy de acción Por excelencia Pego el brinco Si hay motivos Siempre con mi inteligencia Elimino Los peligros No me quejo Ni me rajo Mucho menos Me acomplejo Con la banda Me relajo Con mis compas Me amanezco Con mi negocio Yo me cuajo Y con plebitas Ni acuesto Y no me quejo Ni me rajo Padrinos Y nosotros menos Con potapi Y arriba La tucaniza Chavalones Eso mijo Mis camiares Se respetan No lo duden Ni tantito Varios ya Se han dado cuenta Que tolero Muy poquito Cuando voy De casa Y pesca Soy certero Y muy maldito Aquí tienen Un amigo Siempre cuenten Con mi apoyo Imposibles No hay conmigo Para todo Siempre hay modo Soy de los Más aguerridos Cuando hay que torear El toro No me quejo Ni me rajo Mucho menos Me acomplejo Con la banda Me relajo Con mis compas Me amanezco Con mi negocio Me cuajo Y complevitas Me acuesto Se ha desbordado Mi pecho Mi pecho De amor puro Ya ni dormido Dejo de pensar En ti Digo tu nombre Y yo No me doy cuenta Eres mi vida Yo no puedo Estar sin ti Todos me dicen Que estoy Enamorado Que algo me diste Que el mismo Ya no soy Que me la paso Como huido De la mente Que me rompiste Las puertas Del amor Y la verdad Que si estoy Enamorado Veo corazones A todo alrededor Es que nacimos El uno Para el otro Juntos Hacemos Nuestro mundo De amor De amor Decías que no Y hasta la trompita Alzabas Yo te he buscado Defectos Si no tienes De lo contrario Te sobra La belleza Cualquier lugar Contigo Es paraíso Contigo A todo Le miro Fortaleza Y la verdad Que si estoy Enamorado Veo corazones A todo alrededor Es que nacimos El uno Para el otro Juntos Hacemos Nuestro Mundo De amor Enamorado Enamorado Soy Amorado Influente Todoro Toto Todoro 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 Desde que te amo He recibido con ansia cada amanecer He presenciado con mal deseo cada atardecer Desde que te amo Nunca estoy solo porque pienso en ti Has venido a cambiar mi mundo Le doy gracias a Dios por existir Desde que te amo No conozco el miedo Menos la tristeza Tampoco el dolor Has venido a definir exactamente La palabra no Porque te amo Te doy mis sueños Mis ilusiones Y mi pureza Porque te amo Te doy mi vida y mi corazón Música Desde que te amo, no conozco el miedo Menos la tristeza, tampoco el dolor Has venido a definir exactamente La palabra amor Porque te amo, te doy mis sueños Mis ilusiones y mi pureza Porque te amo, te doy mi vida y mi corazón Un saludo pa' mis sobrinos, los tijuanes de Tucana Ah no, Tucanes de Tijuana Escuchen señores, aquí está la historia Del tío Borrachales, la gente le apoda Le encanta la peda, siempre anda en la uva No distingue marcas, ni le hace la cruda Le gusta de todo, no más que atarante Con el primer trago, se siente cantante Tequila o cerveza, coñac, whisky o vino Charanda o tepache, alcohol o tejueno El tío Borrachales agarra parejo Por eso es que siempre se pone borracho El tío Borrachales no tiene remedio Siempre anda de fiesta, es más que bohemio El tío Borrachales siempre anda contento Disfruta la vida al ciento por ciento El tío Borrachales siempre anda diciendo Salud mis amigos por este momento Arriba, abajo, al centro y pa' adentro Canta pedo tío No hombre mi hijo, siempre no me acerbe dos pomesas Ni borrando a yo Eso es lo primo Escuchen señores, aquí está la historia Del tío Borrachales la gente le apoda Le encanta la peda, siempre anda en la uva No distingue marcas ni le hace la cruda Le gusta de todo, no más que atarante Con el primer trago, se siente cantante Tequila o cerveza, coñac, whisky o vino Charanda o tepache, alcohol o tejueno El tío Borrachales agarra parejo Por eso es que siempre se pone borracho El tío Borrachales no tiene remedio Siempre anda de fiesta, es más que bohemio El tío Borrachales siempre anda contento Disfruta la vida al ciento por ciento El tío Borrachales siempre anda diciendo Salud mis amigos por este momento Arriba, abajo, al centro y pa' adentro Salud tío Salud primo Ese lo primo Son mis sobrinos, soy su tío ¿Qué onda con este? ¿Lo revisamos? Si me estás viendo, si mis zapatos trae Me escucha ¿En dónde se encuentra el compañero? Adelante patrón, adelante Ya vamos llegando Yo soy ranchero, soy el number one Yo soy ranchero, ranchero y medio Hablo a mi modo, hablo a mi modo Hablo a mi modo, visto a mi estilo Con las mujeres, soy caballero Y con la raza, soy buen amigo Conozco todo, menos el miedo Cuando nacía, lo habían repartido Yo soy ranchero, muy orgullo, muy orgulloso Yo soy de botas y de sombrero Soy de a caballo, trocas y motos Me gusta todo, todo lo bueno Nunca es cativo pa' cumplir mi antojo Yo soy ranchero, soy el number one Traigo dinero para disfrutar Banda y norteño me gusta jalar Mis caballones me encanta bailar Yo soy ranchero, igual que mi amá Traigo la chispa también de mi amá Yo soy ranchero, se los repito Cambiar no pienso, ni de jugando Soy más feliz que un perro de ricos Porque disfruto mucho lo que hago Trabajo duro, recio y macizo Para que siga la matita dando Yo soy ranchero y se me nota Donde me paro, brilla mi esencia Soy de palabra, no ando con cosas Ni me preocupa la competencia Mis inversiones van viento en popa Así es que apenas lo bueno comienza Yo soy ranchero, soy a todo dar A todo mundo me gusta ayudar Y dan de todo, que aquí es lo que hay Ya me conocen, no hay mucho que hablar Si me respetan, yo sé respetar Y si me agreden, también sé pelear No hay mucho que hablar No hay mucho que hablar No hay mucho que hablar Bueno, yo le marco ahí llegando Sale, vale Ok Yo soy soltero y con dinero Lo suficiente para darme vuelo Yo soy soltero Yo soy soltero, con carro nuevo Y con billetes para lo que quiero Yo soy soltero, solterito soy Y a donde quiero, sin problema voy Yo soy soltero, muy mujeriego Yo soy soltero, muy farrandero Tengo mi pegue, no soy nada feo Yo soy soltero, muy mujeriego Eso es muy cierto, para que lo niego Yo soy soltero, solterito soy Y a donde quiero, sin problema voy Yo soy soltero, con mucho fuero Hago y deshago en cualquier terreno Yo soy soltero, solterito soy Y a donde quiero, sin problema voy Soy soltero, solterito soy ¡Gracias! Yo soy soltero y con dinero Lo suficiente para darme vuelo Yo soy soltero con carro nuevo Y con billetes para lo que quiero Yo soy soltero, solterito soy Y a donde quiero, sin problema voy ¡Gracias! 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 Vamos a ver este, recordamos este corrido del jabalí El jabalí ¿Y el hombre sueldo? Música Es el mismo león Se salió de Cinellón Hasta que no le llegó Se encontró con sus amigos Que en su tierra conoció Es el rico su sentido La trabaja empezó Música El fijo amado agarró La judicial del esceno Veinte mil dólares suelo No sé que a la ley del cicaro Cancha el caballo de suerte Pero yo voy pensé Música Ponte el robo en el perro Que está viviendo Ponte el suelo cerrado La regla está proclamando Maldale que no se arranca Su libro está respondiendo Música Ponte el robo en el perro Cambia en un cuerno de chivo Tres amigos se comienzan Ahora está bien protegido Música 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 No cuida mucho en tu casa Que entiende todo el negocio Hora en mi su nombre derecho Muy bien, muy brilloso Cuando disparas tu el Tiras tu cuerpo a los dos Oye, no clave, tira Y quiera tu cuerpo hermoso Le pago el muerno del chivo Grita la mafia esto grueso Sándonos al culiental Y de muerto que el beso 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos a empezar con el 5 de... ¡Vamos! ¡Vamos aquí, queridas! ¡Hay beso! ¡Vamos! 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 L rever shedding No me haces caer Trazamos los muertos del chido Alguien me salido corriendo Alguien me ha sucedido Dos hombres de ertelf Estaban muertos Y corrieron los asesinos El río de la vida El río de la vida Aseguró el espíritu El hombre tiene el rojo Al fin o no se va a ir Al fin o no se va a ir Aseguró el sol de su casa el sol de nuestra salida hoy que mataron a mi chiquito como ser muy levantado los leyes muestras por acá el hombre muy en presión tal vez sería por fin en los sueños del mercado haciéndolo por allá pero viví en que fuera luego no 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 Oriar Django 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!